Yo estoy como que te conozco y te he visto en te lo sé No le mientas a tu pollolo y dile que me recuerdas bien Sí, pero quédate tranquilo, yo no quiero líos con él Que esto se mantenga secreto, no seamos discretos, bebé La única que me gustara es tú Habiendo hasta que mujer no de ti no se olvida Y ella pa' la mera luz No que nadie se entere lo que la voy a escondida Vamos a ver si fue un déjà vu Pero siempre repetimos la gente, no se imagina Que te gusta poca luz Porque si tú maldita y me bondiga eres tú I don't falle Papi me confunde pero no puedo estar pa' ti Tú eres el que a mí me enloquece, el que me deja papi Que no lo sepa el reto, esto es entre tú y yo Disfrutamos el momento y después yo te digo adiós Y nos vamos, en el bebé me hago lo de la mano Espero que esta vez no sea en vano Me acuerdo